Hola, les habla José San Juan, un saludo desde México. Quiero dar las gracias a APA y a Monumental de Plata por invitarme a participar en este gran concurso. Se me invitó para ser juez de este concurso y quiero aclarar las bases en las cuales yo voy a juzgar. El primero va a ser originalidad. Con originalidad, quiero decir que queremos ver trabajos originales, que sean suyos, de su propia creación. Segundo, quiero ver trabajos con buena técnica, control del aerógrafo, control de aire, control de pintura, una buena ejecución. Tercero, quiero ver originalidad, trabajos que se hicieron exclusivos para este concurso, que jamás se han visto antes. La segunda etapa de este concurso ya se hizo una preselección de los trabajos. Ahora, junto con mi compañero y gran amigo Gerald Méndez, y yo haremos la profesión final. De ahí se analizarán los trabajos en fotos de gran resolución para ver los detalles de sus trabajos. Y pues quiero darles las gracias por invitarme una vez más a APA y a Monumental de Plata por invitarme para llevar un seminario y estaré con ustedes allá en noviembre. Así es que estén pendientes, échenle ganas. Pronto se darán los resultados.